El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, corrigió los datos consignados en una actualización del Registro de Nombres Geográficos de Islas Continentales y Formas de Esculturas Subacuáticas, al señalar que el volcán Citlaltepetl, mejor conocido como Pico de Ourisaba, divide el territorio entre los estados de Puebla y Veracruz, no solo el primero. Asimismo, aclaró que el cofre de Perote recibe el apodo de cerro y es conocido como tal en los pueblos de la región, a pesar de ser una de las elevaciones más altas del país, con 4.200 metros sobre el nivel del mar. El INEGI explicó que los datos ofrecidos corresponden a información estadística y geográfica como un simple registro. Respecto a que el volcán también se encuentra en territorio veracruzano, el INEGI refirió que el 9 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se publica en el Diario Oficial de la Federación el plan de manejo del Parque Nacional Pico de Ourisaba. En estricto apego a la descripción de los límites contenidos en el artículo primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1937. Cabe mencionar que el volcán Citlaltépetl recibió el nombre español de Pico de Ourisaba en referencia a la ciudad de Ourisaba, una de las más importantes de la época de la Nueva España y de la época posrevolucionaria del siglo XX.